Hola mis amigas de youtube, bienvenidos a mi canal, les saluda a su amiga Lili El día de hoy vengo con otra receta, ahora voy a preparar un delicioso pan de banano Acá les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a utilizar, acompañen Bien mis amigos, acá tenemos todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para este delicioso pan de banano Acá tengo dos tazas de harina, todo uso, ya las tengo cernidas Tengo una taza de azúcar, tengo cuatro huevos, una cucharadita de porco de hornear Dos cucharadas de vainilla, voy a estar utilizando lo que son dos bananos Media taza de aceite y una taza de leche Estos van a ser todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para este delicioso pan Ahorita vamos a empezar con el procedimiento ¡Gracias! 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 Ahorita voy a empezar agregando lo que es la harina Ya mezclé lo que es la cucharada de polvo de hornear Voy a agregar poco a poco la harina y agregando lo que es un poquito de leche también Ya que terminé de agregar lo que es la harina y la leche Voy a estar agregando lo que es el banano que ya lo tengo bien trituradito Vamos a estar agregando los dos bananos Y vamos a mezclar para que se integre bien Para ponerlo en nuestro molde Bien, ya que se terminó de mezclar todo muy bien Acá tengo mi molde en que lo voy a estar horneando Ya lo tengo previamente engrasado Ya tengo el horno también a 350 grados Y ahora vamos a colocar toda nuestra mezcla acá en el molde Para llevarlo a hornear Bien Y esto lo vamos a llevar a hornear El horno a 350 grados Por aproximadamente de 30 a 35 minutos Bueno, depende del horno de cada quien Así es como va a tardar el pan en el horno Bien, lo voy a llevar al horno Y ya después les muestro como queda este delicioso pan Muy bien mis amigos Así es como quedó El pan se llevó aproximadamente 35 minutos en el horno Ya está un poquito frío Ahorita lo vamos a desmoltar Para ver como queda Amigos, ya lo desmolté Miren como quedó este delicioso Pan De banano Ahorita le voy a partir un pedacito Para que vean como quedó de adentro Bien, ahorita lo voy a partir Para que vean como quedó Este delicioso pan de banano Todavía tiene humito Porque todavía está calientito Miren que rico quedó este pan de banano Miren Como queda de adentro Queda bien suavecito Como pueden ver Muy suavecito Miren Bien suavecito Miren, lo vamos a probar Con un cabecito caliente Queda bien rico Espero mis amigos Que les haya gustado Espero que Que me regalen sus likes y sus comentarios Ahí en la parte de abajo del video Que les pareció Bien mis amigos Con este video me despido Que el señor me lo bendiga Y nos vemos en un próximo video Bye Bye